¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbie G.C.A. y bienvenidos a un nuevo episodio de Nanatsu no Taizai o también conocido como The Seven Deadly Sins Bueno, ahora estoy un poquito congestionada pero estoy bastante mejor que estos últimos días que realmente casi no podía mirar a la pantalla porque me lloraban los ojos del resfriado y como ya estamos un poquito mejor pues vamos a continuar con esta aventura porque no sé si yo si nos quedará mucho o no pero aquí nos enfrentamos ya al combate final contra Hendrickson A ver, voy a coger... Bueno, vamos a empezar primero haciendo la misión secundaria y voy a coger un... ¡Ay! Un cojín, ahí está y a ver qué tal uso el cojín para ponerlo entre el micro y el mando y a ver si se escucha así menos las pulsaciones ¿Suscríbete? ¡Ay! Un cojín, ahí está Y ya está ¿Verdad? ¿No te toque más? No te lo ayudas a cerrar Hendrickson ¿Verdad? ¡Verdad... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Verdad? 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 Perdón Vale, ¿a quién vamos a manejar? ¿A Dreyfus o a Grimor? Creo que Dreyfus Vale, ahora tengo que volver a recuperar Llevo varios días, un par de días sin jugar Ay Tengo que volver a recordarme Los controles Ay, nos ha pillado Nos ha pillado Vale, mola Me he quedado sin magia ¿Qué? Bueno, ahora somos dos contra uno Tendríamos que pegar una paliza Una paliza de estas que marca mi historia Pégale, 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 pégale Uf, ya le hemos pegado mucho Creo que al igual tendríamos que intentar romper un poco el escenario Para hacer un poquito, ¿no? Oh, oh, oh La especial, la especial, la especial Ah, la furgoneta Bueno, pero tampoco ha sido para tanto Hay especiales Hay ataques especiales más impactantes Es verdad Vale Pues ha sido rápida Muy rápida ¿Y cómo vas a regalar las cosas, eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Bueno, en pocas palabras Se ha cargado al padre Por unos mil puntillos No me dan Rango S Es que tampoco he hecho más puntos Pero mira, ya tenemos el 100% de los puntos de cotilleo Lo que no sé es para qué servirá Vamos a ver ¿Qué tenemos ahora por aquí? Eh, no, 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 no Que tenemos aquí Tenemos la misión principal Que esta sí puede ser complicada A ver Misiones Capital liberada Aquí nos enfrentamos ya al demonio Hendrickson Pero al demonio, demonio, creo Cuando ya está completamente poseído Sí, míralo, 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 míralo Es que lo habíamos dejado aquí justo En el episodio anterior Con el demonio gris Este cervito Bueno, ahí Jao Que se había lanzado al ataque Y el otro lo ha chicharrado De hecho, lo ha hecho al horno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es la feina de la iglesia? ¿Qué es la feina? ¿Qué es la feina? ¿Puedo despertarlo? ¿He rech�ado? ¿Al buen día de la muerte, por favor? ¿Alguien? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que será durilla Y al igual me toca repetirlo Un par de veces Vale, estoy pegando con todo Ahí está, vale Estaba esperando recuperar un poquito La fuerza, bueno, la magia Mejor dicho Vale, vamos allá Vamos a aprovechar A ver, me mantengo alejado Mientras se... Ahí está, magia recuperada Vamos a ver Venga, hay que darlo todo Hay que darlo todo Talgo fulminante Nos vamos a teletransportar aquí Le he pegado... No Ahora sí Y... Venga, vamos allá Aprovecho que tengo el especial Para soltarlo porque... Buah, pues no le hace mucho daño ¿Eh? ¡Buah! Aquí es cuando yo la palmo ¡Oh! Lo he esquivado Lo he esquivado ¡Ja, ja! Chúpate esa Chúpate esa Que he esquivado tu ataque Un poquito de magia Para poder teletransportarme Y hacer cosas guays Ahora Bien, bien, bien Ahí Vamos ahí con eso Bien, bien Me falta un poquito Para rellenar de nuevo Ahí está Vamos de nuevo Vamos de nuevo Bien, bien Yo supongo que tendremos Que ir haciendo cosas así Venga, va Que le queda poco Que le queda poco Básicamente... ¡Ah! 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 Esquiva, 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 esquiva Esquiva Yo que básicamente Voy a intentar utilizar la magia Para ir Teletransportándome a su espalda Venga, recupera, recupera, recupera Vale, bien ¡Oh! Pero no he podido esquivarlo Venga, a su espalda, a su espalda Pégale, pégale Ya le queda poco Ya le queda poco No puedo dejar que utilice Su especial No puedo dejar que utilice su especial Venga, vamos, vamos, vamos Recárgate especial mío Recárgate especial mío Vale, te tengo ¡Uf! Vamos, vamos ¡Ey! Ahí está Bueno, pues yo pensaba Que iba a tener que repetirla ¡Uf! Pero ha estado justita, ¿eh? Ha estado justita Esto no ha acabado Como resucitar a los muertos Un minihang Un minihang Pero no puedo dejar que ¿Por qué? No tienes que se Vale, pero si faltaría algo más Bueno, pues Lo que es Ah, mira, basado en el manga Que bueno Lo que es la historia ya está Lo que es la historia ya está Mira, nos podemos saltar los créditos Eso está muy bien Ah, ahí está Tres mil años Bueno, pues Ese Un montón de misiones Secundarias, todas las que nos faltaban Secundarias y de historia Pero lo que era la trama de la primera Temporada, ya se ha acabado Ala, por favor En serio Bla, 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 bla Ay, por fin Qué pista Hombre, Merlin Anda, creo que es la primera vez Que vemos a Dian cambiar de posición Ah, no, ya está Se ha cansado de hacerse dormir Los 10 mandamientos Los 10 mandamientos El equipo de élite personal Del rey demonio Vale, supongo que aquí Se nos va a unir Merlin Ahí la tenemos Ahí la tenemos Pues tengo que andar de probar A ver cómo funciona Misión secundaria Misión secundaria Misión secundaria Misión secundaria Misión secundaria Misión secundaria Ok A ver, entonces Aquí Está todo completado Vamos a viajar Estos son Estos son Bueno, sí Estos son misiones secundarias Que encontramos por aquí Contra los jefes Madre mía Misión de campo Bate 28 Los demonios Invalen la capital Recado 11 Creva 20 Vamos a echar un vistazo Se nos han abierto Un montón De Misiones Nuevas Centro de Leones No, aquí no tenemos Así que nos vamos a ir Creo que empezaba todo en Berria Pues vamos a echar un vistazo en Berria Mira, ahí tenemos otro demonio Y creo que Berria Estaba por aquí Ahí está Berria Uh, el retardo 2 Ese es nuevo Eh, voy a hacerlo Uf, nivel 5 estrellas No, mejor lo voy a hacer Tranquilamente fuera de cámara Vamos a ver Una nueva misión Aquí está Mata demonios King y Ban Contra el demonio rojo Ahora nos van a poner aquí El demonio rojo En todos los lados Nos van a poner El demonio rojo Por todos los lados Sí, pero esto es antes del final Porque Hawke está Está grandecito todavía Porque ahora es un mini cerdito No, no, no Bueno, con esta había que tener cuidado Con su culazo Porque se sentaba encima nuestro Si no Espera que no veo No veo, vale No, no le estoy dando Vale Ahí sí Perfecto Venga, Bumblebee A ver, cuidado Cuidado Con sus posaderas Cuidado Con sus posaderas Vamos a darle Yo que sé Una forma 2 Guardián Bien, bien Gua Venga, esquiva Es que va No, pero Dispara hacia él No mides hacia mí Ahora no tengo magia No Pégale 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 A él A él Ahí Bueno, va Tampoco me ha hecho tanto Cuidado Cuidado Que se sienta Que se sienta Ahí Es que parece que no Pero Tiene un Una señora Esposadera Venga Aquí ya debe quedar Ahí tenemos la barrita Que se ve muy pequeñita Pero creo que es Nada, muy poquito Un quinto de la vida Ya O menos Porque estamos pegando Una paliza Ya está Ya está Batalla finalizada Este es muy fácil Este es muy fácil Me ha decepcionado Tanto demonio Para Si, es verdad Abre todo Sobre todo Tú Jamorín No, no somos Caballeros sagrados Están hablando Del último De Adlicin Vale, por poquito Por poquito Nos llevamos ahí A los 80.000 Rumores Ahora ¿Y qué más ha aparecido? Misión secundaria Andalmari Y ya está Solo esto Tanto rollo para esto Misión Ah, pues vamos a tener Que ir haciendo otras Para que se nos vayan Desbloqueando todas A ver, vamos a ver Yo tengo ganas De ver Jamorra Dice Dian Qué mona Por Dios Qué mona Yo tengo ganas De ver El bosque De las hadas Este de aquí Todos son demonios La amenaza De los demonios Derrota Todos son demonios Ahora Les ha dado Aquí por los demonios A ver A ver A ver Qué tenemos Por aquí En la aldea Humilde Tenemos Promesas Dian 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 ¿Quién Encuentra el hogar Que nos ayuden Pasar tiempo juntos? Va Estos son cositas Cositas de De secundaria Sí A ver El bosque El bosque del rey De las hadas Vamos a ver Si aquí hay algo Interesante Que ver Misiones Palabras de un amigo Oponente Helderon Hada Bueno Venga Vamos a echar un vistazo Esto digamos Que son Como recuerdos O más bien Flashbacks De lo que ocurrió Antes De esta historia Con los personajes De esta historia Pues venga, vamos allá, vamos a empezar Eso no lo esperaba Venga, va, ahí, ahí, ahora sí Ahí te he pillado Y con esto también, pero me queda... Ah, tú también te has quedado sin magia Ven aquí, quiero romper casas Ahí está, muy bien, gracias Oye, no es justo, que yo había lanzado antes el Bad Melby Venga, va, 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 va Lo tenemos ahí a puntito de caramelo Pero vamos a romper alguna casa más Venga Ah, ahí está Que deseamos hacer un poco más de puntuación A ver, ven hacia aquí, ven hacia aquí No me pegue si ven hacia aquí Mira, aquí tienes casitas para romper Bueno, aquí Esto de aquí Ahí está Ajá, perfecto Y ahí tenemos otra, eh Oh, no No me hagas esto Te he esquivado Ay, no No es justo Estaba a su espalda Oye, pues sabes que te digo Yo también puedo utilizar mi especial La estaba reservando para no usarla Pero me has obligado Me has obligado Eh, y mira lo que pasa Mira lo que pasa Yo lo único que quería era destrozar alguna que otra casa más Y no me has dejado ¿Tú te la has buscado, Helbran? Ah, y encima no me dan Ay, por la bonificación de salud Qué troll Bueno, 80.000 rumores Y esto nos va a despejar Supongo que Nuevas misiones secundarias ¿De aquí? ¿Cualificado para ser rey? Venga, va Vamos a ver Estos son todos recuerdos Oh, vamos a llevar a Helbran ¡Hala, mola! A ver No, no Quiero, quiero probar cositas Quiero probar cositas No tengo magia Como odio esto Personajes todos basados en la magia ¿Qué es para la veladora? No, estoy probando Estoy probando A ver cómo va Vale Oh, no tengo No tengo, no tengo No puedo atacar No puedo hacer nada Odio, odio Cuando no Es que ni siquiera puedo atacar Cuando se me sacaba la magia No puedo hacer absolutamente nada Venga Venga, vamos con la especial Mola más cuando la hago yo De cuando me la hacen a mí Venga, va Ahí está Esto sí que es una S, ¿eh? Que casi no me ha tocado Y así es como se le fue la olla a Helbran Y así es como se le fue la Es tu subconsciente ahí Que te dice lo que quieres oír O lo que necesitas oír Mejor dicho Me pregunto si pasará algo Cuando lleguemos al 100% de cotidiano En todos los lados Ahora Ya tengo varias Varias zonas con el 100% Vale, esto ya está todo Nos toca viajar Pues nada chicos Ahora todo lo que tenemos por aquí Son misiones secundarias Son batallas aquí por en medio La historia principal Ya la hemos terminado Así que Vamos a dar por completada Esta serie Muchísimas gracias a todos Los que nos habéis acompañado Durante esta serie Gracias a los que lo vais a hacer En un futuro Como siempre chicos Yo espero que os haya gustado Muchos me preguntaban ¿Recomiendas el juego? Bueno A mí me gusta mucho La serie de los 7D Ali Sins Así que poder utilizar A los personajes En un videojuego A mí me encanta Pero También es cierto Que este tipo de juegos Basados en mangas y animes Están hechos para los fans Del manga y del anime Así que si no os gusta El manga y el anime Pues no vais a disfrutar del juego Si os gusta Sí Disfrutaréis Como me ha pasado a mí Y como siempre Ya solamente me queda Desearos que Muchas gracias por vernos Besitos y abrazos a todos Y nos vemos en próximas series Porque esta ya La damos por terminada Así que Hasta luego